hola lead sailors y bienvenidos a una nueva emisión de cool customers el día de hoy estoy con nuestro amigo y usuario vinicio zamora de tributax bienvenido vinicio cómo estás qué tal bien y todo bien todo bien qué bueno pues muchas gracias por tu tiempo por tomar este ratito para platicar con nosotros primero me gustaría preguntarte cuál es tu negocio y a qué se dedican si con gusto en tributax funcionamos ahorita en guatemala básicamente es una aplicación móvil para hacer el trabajo de un contador básicamente y con tributax pues puedes acceder a tus impuestos recordatorios notificaciones chat con un experto contable emitir facturas desde la palma de tu mano eso básicamente todo tributar lo que perfecto está en aplicación móvil entonces correcto sí súper oye y una pregunta cómo suelen promocionar el negocio pauta los objetos usamos pauta vía facebook y instagram que son de la mera suite y tiktok en general de contenido ok súper bien pues sí es es donde normalmente la mayoría de nuestros usuarios que se promocionan y cómo fue que haciendo estas promociones en redes sociales conociste lead sales un amigo me refirió el hecho literal justo él conocía a david día me lo refirió y empecé a usar el hecho y la verdad que nunca había utilizado la forma tan sencilla de usar tan simple pero al mismo tiempo tan funcional yo la uso para varias cosas no sólo para generar mi list de facebook y insta también la uso para obtener feedback de mis usuarios yo genero la base de datos de tributax cargo los números de listos y aparte de generar todos los contactos en messenger etcétera pues también hablo con mis usuarios y enterarme de qué les parece mi aplicación entonces me ha ayudado para para todo mi negocio básicamente perfecto oye qué buena onda no nunca había escuchado como todos esos usos que le dan pero creo que le sacas bastante jugo y cuando empezaste a utilizar lead sales cuando llegaste te lo refirieron qué fue lo que primeramente te convenció para utilizar lead sales la facilidad la verdad fue súper fácil de utilizar cultivo más que todo y ordenar la parte de fondos me pareció bastante cool porque voy ordenando las tapas de mi stage de mis usuarios no importa es el lead o si es mi un usuario que ya está en tu aplicación que lo voy ordenando conforme yo veo entonces súper simple y me dio a organizarme todo ahora qué ventajas ya como un usuario regular le ves a lead sales vamos a empezar a utilizarlo yo únicamente y luego ya agregué una persona de soporte y estaba comprando otro asiento para otra persona de soporte y las ventajas pues son fáciles no tengo que explicarle mayor cosa a la persona ella intuitivamente entiende cómo usa la herramienta ella misma le saca provecho usa el lead bot usa el lead click entonces ni yo había utilizado esas funcionalidades pero la gente sólo va a ir experimentando y la vas a la va aplicando es súper cool cuál crees que sería tu función favorita de lead sales fue los panos eso es por mucho los panos eso es mi favorito de venta listas personalizadas le llamamos exacto eso oye y digo no sé cuánto nos puedas revelar de cómo lo tienen en whatsapp en tu negocio pero por ejemplo qué nombres tienen las listas que utilizas o cómo acomodas tus leads tus contactos en tributas pues generamos usuarios por número de teléfono entonces se inicia uno entonces ese usuario pues no tiene un plan de pago lo ponemos en el en el embudo de usuario registrado pero sin plan de pago lo vamos corriendo en base el resultado del usuario es decir por ejemplo como las etapas en las que se encuentran también exacto si entonces voy acomodando así como lo voy adaptando conforme mi negocio para gente de mía pues tiene muchos problemas ante la SAT entonces los voy acomodando en problemas ante SAT solucionado ante SAT y listo para para tributar oye vinicio y podrías contarnos qué te gustaría que tuviera lead sales en un futuro cuál es un problema que todavía no se soluciona pero que te gustaría que tuviera lead sales honestamente me gustaría poder enviar mensajes masivos a mis contactos que no tengo guardados eso es lo que más me encantaría para utilizar ese lead bot para todos los bases de datos que carga lead sales envía un mensaje masivo a todos y luego ya pongo contacto con ellos pero eso fuera para mi excelente ok bueno pues seguramente en lo que estamos trabajando te va a gustar mucho y también a muchos de los que nos ven a través de nuestro canal y bueno como última pregunta casi casi obligada y la que a veces me da miedo y a veces no pero es recomendarías lead sales sí por supuesto yo aquí en guatemala lo recomiendo ya bastante a todas las personas que nos piden preguntas pues muchas gracias muchas gracias vinicio por tu tiempo por habernos contado cómo es que en tributax utilizan lead sales no sé si quieras compartirnos su página web sus redes sociales en donde podemos contratar sus servicios en tributax.com.g es la página web ahí está para que lo utilicen si necesitan servicios como los que ellos ofrecen y pues muchas gracias por haber visto este vídeo yo soy ver y parte del equipo de marketing aquí con vinicio que nos contó cómo utilizan lead sales y nos vemos en una siguiente emisión gracias vinicio a ver y bye bye y y y y y y